Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales La 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 Si no están protocols De los sufrimos Os bien nuestros problemas ¿CKS Tienes? Cali Gracias por ver el video.